Un día soleado de septiembre en Nueva York. Va a comenzar la cumbre de la ONU sobre los objetivos del milenio. En el exterior, las organizaciones no gubernamentales le recuerdan a los mandatarios los compromisos que adquirieron hace tiempo. Estamos aquí para compartir nuestra decepción. El hambre ha aumentado en los últimos diez años desde que los líderes mundiales se comprometieron a luchar contra la pobreza. Ahora mismo el hambre le cuesta a los países pobres 450.000 millones de dólares al año y eso se debe a un descenso de su productividad. Los niños no van a la escuela porque tienen hambre, porque son pobres. Y si actuamos ahora, si comenzamos a luchar ya contra la pobreza, tendremos que invertir diez veces menos que si lo hacemos dentro de unos años. El día de la cumbre, decenas de ONG se dieron cita en Nueva York, pero también en otras ciudades del mundo, con el objetivo de remover la conciencia de los mandatarios que firmaron los objetivos del milenio hace ya una década. 150 países prometieron entonces reducir a la mitad la pobreza en el mundo, con ocho planes de acción en campos como la sanidad, la igualdad de géneros, el medioambiente y la educación. Queremos asegurarnos de que las niñas van al colegio, porque si educas a una niña estarás educando a una mujer, a un hogar, a una nación y al mundo entero. Según las ONGs, aún queda mucho camino por recorrer para cumplir los objetivos marcados. Esto solo es el principio. Cada día 4.000 niños mueren de diarrea. Nadie quiere oír hablar de las necesidades básicas de la vida, como ir al baño, al retrete. En la actualidad, 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.600 millones más no reciben asistencia sanitaria. Eso es un tercio de la población mundial. Y la consecuencia es que los niños están muriendo cada día por una simple diarrea que podría cortarse fácilmente. No es tan difícil, pero los gobiernos han decidido que no quieren invertir en cosas así. Casi un millón de personas sufre hoy en día a causa del hambre y 9 millones de niños mueren al año por ese mismo motivo. El África subsahariana es la región más afectada y eso que en 10 años ha experimentado un crecimiento del 5% de su PIB. Es muy importante que los países desarrollados tomen conciencia de la situación y nos ayuden. Aunque el reto también pasa por concienciar a los mandatarios africanos, porque quienes están muriendo de hambre son sus mujeres y sus hijos. Tienen que aprender a gestionar mejor los recursos que tenemos. Las presiones llegan desde todos los frentes. ONGs, jefes de Estado, responsables internacionales, expertos en desarrollo sostenible, empresarios, medios de comunicación... Durante tres días el mundo entero pasó revista a los objetivos fijados para 2015. Para impulsar el proceso algunos mandatarios han prometido donaciones suplementarias de miles de millones de dólares. Necesitamos que los países ricos respeten los compromisos que adoptaron. Lo que es absolutamente escandaloso es que algunos líderes obtuvieran beneficios políticos de aquellos compromisos y a la hora de la verdad el dinero no ha llegado a su destino. Erradicar la pobreza es una cuestión de medios pero también de método. Es lo que denuncian los países más frágiles, los del denominado G7+. Esos estados asolados por conflictos representan a un tercio de la pobreza del planeta y acudieron a la cumbre de Nueva York pidiendo reformas políticas en la ayuda al desarrollo. Los países donantes gastan el dinero de la siguiente manera. Primero elaboran un plan de viabilidad y luego preparan un informe para confirmar que ese plan es viable. Y antes de esos pasos envían al país en cuestión todo un ejército de expertos técnicos. Después entra en marcha la burocracia, siempre muy lenta. elaboran el procedimiento, asignan las partidas y los meses van pasando. Siempre ocurre lo mismo y al final nos imponen sus condiciones y tenemos que contratar a una empresa suya que cobra una fortuna. Los puntos clave en la agenda de los países del G7 plus fueron los nuevos acuerdos internacionales para consolidar la paz y el respaldo a los gobiernos legítimos. En esa línea reclaman además un peso mayor en la gestión de los programas de ayuda. Generalmente cuando un país receptor se implica en todo el proceso y tiene la sensación de que el programa también le pertenece, las cosas funcionan mucho mejor. El problema es que en muchos de esos países o en sus gobiernos no se puede confiar. No siempre es así, pero si le das el dinero al gobierno y te desentiendes no sería extraño que ese dinero desapareciera. Porque no podemos olvidarnos de que algunos de esos países son pobres porque están muy mal gobernados. Además de los representantes que asistieron a la cumbre también había allí cientos de activistas sin invitación, como este colectivo congoleños. Su objetivo era hacerse escuchar por los mandatarios. Nuestro país ha vivido un genocidio y la ONU debería establecer un tribunal específico para que los criminales sean juzgados. Los derechos humanos no estaban en el orden del día aunque los manifestantes hicieron todo lo posible para que entraran de una u otra manera en la agenda. La presencia del presidente iraní no pasó desapercibida. El hecho de que la ONU legitime a una persona que tiene las manos manchadas de sangre es inaceptable. Es un sanguinario y el pueblo iraní no está de acuerdo con él. Pese a los nuevos compromisos financieros adoptados en la cumbre, el texto final ha dado la sensación de descafeinado. Incluso cuando los estados han reafirmado su compromiso con los objetivos del milenio. La conferencia de prensa en la que se presentaron las conclusiones sonaba a la misma canción de siempre. Una declaración de intenciones con fuerte contenido moral, pero sin plazos ni una agenda de actuación clara. Al menos eso es lo que denuncian las ONGs. Creo que lo único nuevo ha sido el anuncio vago de una nueva conferencia de este tipo para 2013. Además se han reducido considerablemente las exigencias con respecto a los compromisos que se adquirieron hace años. Una vez que dejen de estar bajo la presión de las cámaras volverán a invertir en armas, en conflictos y en operaciones militares y olvidarán los derechos humanos y la búsqueda de soluciones. Continuarán haciendo la vista gorda y permitiendo que el dinero de la ayuda al desarrollo se pierda entre tanta corrupción en vez de destinarse a los fines para los que ha sido previsto. El documento que se ha adoptado es sólo una larga lista de la compra y los gobernantes que esperaban algo más dicen ahora que están satisfechos con el resultado. Pues bien, los países pobres no pueden contentarse con esto. Los pobres del mundo no pueden esperar ni un minuto más.